Les agradezco en primera instancia a todos los que se han podido conectar, se han podido conectar, le están dedicando este tiempo en sus agendas para poder actualizarse, como menciona bien acá nuestro amigo que se ha conectado a Aldo, y conocer un poco cuál es la importancia de los activos digitales, de los canales digitales, dentro del proceso de internacionalización que puedan tener sus compañías, puedan tener las compañías que ustedes dirigen, que ustedes lideran, indistintamente del rubro al cual se encuentren, si bien es cierto esta presentación está muy ligada hacia el rubro de exportaciones, vamos a ir revisando slide a slide, presentación a presentación, sobre la importancia de una página web, como les digo, en un proceso de internacionalización. Quien los saluda, en este caso, pues es Jairo Caballé, licenciado en marketing, también a la vez, pues dicto cátedra, soy docente, y en la actualidad también lidero todo lo que concierne a servicios de tecnología y estrategia en la agencia Smart Rants. Bueno, básicamente mi experiencia radica en todo lo que concierne en áreas comerciales y en áreas de marketing, ya tengo amplia experiencia en ello, así como también en proyectos de transformación digital, principalmente en compañías de software, compañías de innovación tecnológica, y pues también compañías de servicios digitales, ¿no? Como les mencioné, también estoy dentro del equipo de Smart Rants, que tiene presencia aquí de manera local en Perú y también en los Estados Unidos, he participado en distintos proyectos de e-commerce, del sector retail, del sector inmobiliario, y a la vez también, pues desempeño un rol como docente referente en el Instituto Tecnológico Cibertec, ¿no? En la Escuela de Negocios y Tecnología. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar viendo cinco puntos, algunos datos sobre ventas digitales, sobre exportación en entornos digitales, vamos a ver un poco de tendencias también, vamos a ir conociendo cuáles son los principales elementos que debe tener un website, una página web, y a partir de eso, pues conocer este espectro, ¿no? Este espectro que está detrás. ¿Qué tecnologías están detrás de formar, de hacer, de realizar una página web? ¿Cuál es el ABC de ello? ¿Cómo, desde a dónde podemos empezar? También vamos a conocer otros formatos a nivel de canales digitales, formato e-commerce, o comercio electrónico, tienda virtual también lo conocen algunos, también el formato marketplace, ¿de qué vienen estas opciones? ¿Realmente debemos crear uno sobre encima del otro? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por estas opciones? ¿Por la opción de la página web? Todo eso lo vamos a ir aclarando en este seminario. Y también voy a comentarles un poco sobre la unidad de negocio del canal digital Perú Weekend, que es una unidad de negocio de SmartRacks, pues es el primer pabellón digital peruano, que se encuentra en Amazon.com, este gigante del comercio electrónico, pues nosotros tenemos un modelo de negocio que está muy ligado hacia manejar este canal. Y por último, algunas conclusiones, recomendaciones, y también una rueda de preguntas que me pueden hacer llegar a través del chat, ¿no? A través del chat que está en el lado izquierdo de sus pantallas, en el lado derecho de sus pantallas, disculpen. Entonces, los primeros datos de las ventas digitales, de la exportación digital, las nuevas tendencias, como primer punto. La penetración, el día, pues más o menos, a inicios de la pandemia, estaba alrededor, en el Perú, aproximadamente del 36.1%, más o menos, esto hace cuantitativamente unos 12 millones de peruanos, ya habían probado lo que es la experiencia de comprar online, ya más o menos, al cierre, de acuerdo, al cierre del año pasado, ya estaba con una penetración por encima del 42, casi alrededor del 42%, 14 millones de peruanos ya habían probado esta experiencia. Más ligado hacia este año, con la misma fuente de CAPES, que es la Cámara de Comercio Electrónico del Perú, ya estamos alrededor de 17 millones de peruanos que se han convertido en compradores habituales, en plataformas digitales, son compradores online, ya sobrepasamos el 50% de penetración de compradores online en el país, y esta tendencia se va a seguir, se va a seguir, va a seguir creciendo esta tendencia, porque esta tendencia, de alguna u otra manera, ha sido una de las tendencias que ha quedado post-COVID, ¿no? Post-COVID, el cambio que hubo de nuestras vidas, de adaptarnos, las empresas se adaptaron a esta nueva era, después de la pandemia, hoy ya estamos viviendo una época post-COVID, y ha sido una de las tendencias, uno de los hábitos totalmente regulares, de poder comprar de manera online, sin ningún tipo de conveniente, con total normalidad, ¿no? Aquí tenemos más o menos también el tamaño de mercado del comercio electrónico, de las transacciones que se hacen en millones de dólares, más o menos al inicio de pandemia, teniendo como el mercado más importante al mercado chino, de acuerdo a esto por su capacidad, por su densidad demográfica, más o menos están en 732 millones de dólares de transacciones, de acuerdo, representa un tercio de lo que se transacciona a nivel mundial china, y si seguido por Estados Unidos, con más o menos un 16%, y después países del Asia Central, como es Japón y Corea, le siguen los pasos, ¿no? El resto del mundo está alrededor del 20%, 21%, y ahí pues está insertado todo lo que viene siendo Latinoamérica, por ende, todos los países que conforman esta región, ¿no? Esta región más cercana a nosotros, ¿no? Las fuentes euromónicas. Adentrándonos un poco en algunos datos muy locales, de acuerdo, muy locales, muy propios de nosotros, y cómo está conformada nuestra economía. Pueden verlo en esta imagen. Nosotros somos un país, de acuerdo, si bien es cierto que exportamos, exportamos muchísima materia prima. Una de las materias primas que exportamos, por ejemplo, es la harina de espinaca, que en el mercado, el kilo está alrededor de 4.17 dólares el kilo. Y este tipo de harina de espinaca, y si hacemos una revisión, porque la fuente que he colocado es Amazon.com, y buscamos este producto para la compra, en otros países, claramente está, pues crece hasta en un 10%, el cual fue el precio que inicialmente se vendió en nuestro país. Y esto, claramente, nos deja una pregunta, que cae por madura. ¿Cómo está la competitividad de los productos que nosotros exportamos? ¿Cómo podemos aumentar la competitividad? ¿Cómo podemos ser más competitivos? ¿Cómo podemos agregarle valor a nuestros productos? Y eso, claramente, lo vamos a ir resolviendo en adelante. ¿Cuáles son los pasos que empresarios, empresarios, líderes de negocio, que debemos tener en cuenta para justamente llegar, agregarle tanto valor que, en este caso, podríamos vender a través de Amazon, ¿no? Con este producto como la harina de espinaca. Un poco, yéndonos y continuándonos con el lado e-commerce y con esta, con esta información, para que ustedes también se den una, una idea de cómo está conformado el mercado de e-commerce y cuál es la penetración del mercado de e-commerce, qué tan usual es el uso del e-commerce en el mundo. He puesto aquí a cuatro regiones. La región más pegada hacia Canadá, América del Norte, principalmente Canadá, está en un grado de penetración de acuerdo del 75%, más pegado hacia América del Norte, pero Estados Unidos, Estados Unidos, México, es una de las regiones de América y del mundo que tiene mayor penetración del e-commerce. es muy usual transaccionar por e-commerce, es muy usual confiar en estos canales e-commerce de venta en línea, de venta de productos y servicios en línea, más pegado hacia la parte de Europa Central, también han dado pasos muy importantes en e-commerce, están alrededor del 66% de penetración del mercado de e-commerce y más para el lado de Asia, de acuerdo, más pegado para el lado de Asia, está un 55%, esto teniéndolo en cuenta y lanzando algunos números que estamos muy, muy por debajo, en este caso nosotros, estamos muy por debajo en América Latina, esto incluido Perú, en penetración del e-commerce, ¿no? De hecho, estamos un poco más del 50%, el COVID fue un gran catalizador, un gran acelerador de que el e-commerce pues crezca, la industria e-commerce en el país, en Latinoamérica crezca y de hecho Perú está dentro de los países que ha crecido muchísimo en e-commerce. Algunos datos sobre el e-commerce en nuestro país, en América del Sur, en nuestra región, en América del Sur, más menos el e-commerce en el Perú hoy representa las ventas dentro del e-commerce representan el 4.5% del comercio total, ¿de acuerdo? del comercio total que se hace en el país y se prehebe, ¿de acuerdo? se prehebe que pues estas, más o menos este porcentaje si bien es cierto, creció en los últimos años por el motivo que les mencioné del confinamiento pues que vivió todo el mundo se va a seguir manteniendo, va a ir creciendo algunos puntos porcentuales de año a año, esa es la tendencia, no con el crecimiento que tuvo en años pandémicos, pero se va a seguir se va a seguir manteniendo. Para que ustedes se den una idea de punto de comparación, los países que pertenecen a la OCE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, esos países privilegiados que están dentro de la OCE, más o menos están alrededor del 10% de representación versus todo su comercio, todo el comercio en totalidad, ¿no? Entonces, esto es de alguna u otra manera nuestro punto en el cual pues el país tiene que llegar, ¿no? cuál es el punto de competitividad de penetración del e-commerce en el país. Aquí hay algunos datos de acuerdo de consumo y de penetración de internet, sobre todo de penetración de internet porque en el 2021 más o menos y hasta el año pasado estamos alrededor entre el 76, casi ya llegando para este año al 80% de penetración de internet el cual pues de alguna u otra manera también es un un gran acelerador después que más peruanos tengan acceso a internet esto ayuda muchísimo a la penetración del e-commerce, ¿no? Al tener internet pues el peruano puede acceder a todos estos servicios en línea y por ende puede adquirir productos no solamente de manera local sino también de manera internacional. Entonces el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para en este caso muchos proyectos la empresa privada también ha hecho muchos proyectos para llevar internet a todos lados, ¿no? A nivel capital, a nivel provincias han salido muchos productos de internet por ejemplo internet desde el punto de vista satelital internet la velocidad del internet pues han aumentado hay mayor democratización del uso del internet y pues esperamos que en los próximos años siga aumentando esa penetración de internet y por ende también al acceso que podemos tener de todos estos servicios subadjacentes. para adentrarnos un poco más en lo que en lo que soporta en lo que cómo opera un e-commerce cuando muchas veces he dictado este tipo de talleres este tipo de seminarios en línea seminarios online muchos asocian recuerdo muchos asocian el e-commerce igual a página web una tienda virtual es igual a una página web realmente es igual a una página web es solamente una página web un e-commerce definitivamente no un e-commerce no es una página web definitivamente detrás de un e-commerce y lo representa de de muy buena manera este slide detrás de un e-commerce tenemos que ver todo lo que concierne a las estrategias de marketing digital para difundirlo tenemos que ver toda la infraestructura toda la infraestructura web que tiene que tener una página web y esos y de qué consta la infraestructura web lo vamos a ver en los siguientes slides también soporta todo lo que la elección de la tecnología que nosotros como empresarios como líderes de negocios tenemos que escoger para salir adelante con nuestro comercio en línea también tenemos que tener en cuenta toda la parte y todos los procesos logísticos recuerdo que conlleva tener un e-commerce también todas las plataformas en línea que tenemos que adentrarnos dentro de este ecosistema para que opere de manera regular el e-commerce y no solamente opere sino también pueda crecer de alguna otra manera nuestro e-commerce elegir cuáles son los formatos de canales digitales en cual mi empresa mi marca va a estar presente así que todos estos espectros todos estos puntos están detrás de e-commerce para que el e-commerce pueda operar con normalidad ¿no? entonces dentro de la infraestructura dentro de la infraestructura web como tal vamos a ir conociendo cuáles son los principales elementos de una infraestructura de una página web y para que ustedes también puedan conocer los mismos aquí una fórmula sencilla simple una web de acuerdo a una web sea esto como un activo digital puede ser una página web informativa puede ser una plataforma web puede ser un comercio electrónico puede ser un modelo de negocio marketplace o un modelo de negocio de intermediación digital o marketplace también lo pueden encontrar pues sea sea la plataforma que esté colgada en línea que está habilitada para cualquier usuario que tenga internet que pues de alguna otra manera tenga un dispositivo inteligente sea una laptop sea una tablet sea un celular inteligente es denominada web entonces ¿de qué está de qué está conformada este activo digital esta web? de tres de tres puntos claves ¿no? o de tres de tres ingredientes ¿no? es el dominio el hosting y la tecnología ¿no? la plataforma que finalmente debemos elegir para poder construir nuestra página web vamos a ir desmenuzando punto a punto primero con el hosting ¿no? el hosting como tal ¿de acuerdo? el hosting como tal las ventajas y también como la importancia del hosting en este caso antes de pandemia radicaban principalmente en tener espacios ¿de acuerdo? espacios de manera física para almacenar toda la información que pues nuestra página web va a vertir en internet entonces el hosting como tal esto para hacer un paréntesis antes de pandemia la tendencia de muchas empresas era tener su hosting tener sus servidores de manera física ¿de acuerdo? de hecho este es un reto que tenemos nosotros a nivel región de poder utilizar todos este espacio este almacén digital este hosting este servidor de manera digital ¿no? de hecho muchas compañías soportadas por empresas tecnológicas principalmente empresas tecnológicas principalmente vienen soportando a empresas que eligen ¿de acuerdo? construir un activo digital una web y todos los otros activos que les he mencionado antes de pandemia elegían un hosting físico ¿no? compraban toda una infraestructura para poder repositar nuestra página web pero más pegados hacia el lado hacia la era post pandemia se aceleró el uso de hostings digitales ¿no? de servidores digitales de infraestructura basada en nube así también se conoce infraestructura en nube y pues es de alguna u otra manera la recomendación como especialistas como especialista si es que nosotros antes de empezar a construir una página web tendamos que elegir nuestro hosting ¿no? y para eso y para eso tenemos de alguna u otra manera algunas consideraciones como tal ¿no? como les dije el hosting el almacenamiento también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta antes de lanzar esta página web hay distintos productos de acuerdo de servicios en nube dependiendo de la etapa ¿no? por ejemplo si estamos nosotros somos muy muy nuevos en la en justamente en digitalizar por ejemplo un canal de venta que puede ser un e-commerce de salir a vender en línea nuestros productos yo les sugeriría que vayan por algunos hostings mucho más sencillos pueden ir como digo dejando sus preguntas para yo al final igual ir respondiéndole y ir haciéndole las sugerencias de qué hosting pueden contratar pero si van a dar estos primeros pasos pues de alguna otra manera contraten un hosting sencillo que sea de fácil administración y que pues también sea entendible ¿no? y que tenga soporte en la lengua nativa que pues ustedes sean ¿no? y que ustedes entiendan si es el español pues que tenga soporte soporte técnico en español pasando al tema del dominio el dominio no es más que la dirección de internet que pues debemos elegir para que sus clientes sus usuarios sus consumidores los puedan encontrar en internet ¿no? a través de los buscadores ya sea a través de internet explore ya sea a través de google.com entonces mientras que el hosting es el espacio en donde almacenamos nuestros activos digitales el dominio es el nombre ¿no? es el nombre y el apellido que le damos a nuestro a nuestro activo digital a nuestra página web a nuestro e-commerce a nuestro marketplace es el nombre y el apellido por el cual nuestros usuarios nuestros clientes nos van a identificar en el espacio cibernético ¿no? entonces aquí hay algunos algunas denominaciones porque bueno muchos de ustedes hacemos a diario búsquedas y esto es importante poder identificarlo diferenciarlo más que todo porque hay tres de los principales hay tres tipos de dominio ¿no? el punto com ¿de acuerdo? el punto com es más para más se elige más para fines comerciales los eligen las empresas por ejemplo si ustedes representan una empresa que quiere lanzar una página web informativa una página web corporativa si quieren lanzar un e-commerce yo les sugiero que pues vayan más por el lado del punto com ¿no? si son de dependencia de alguna dependencia de algún organismo de gobierno regularmente alrededor del mundo no solamente en Perú el dominio de que tiene que ser de la elección es el punto GOP y le permite también a los usuarios identificar pues la procedencia de ese tipo de dominio y por último y también de igual de importante los que tengan el punto EDU son principalmente para centros educativos sean institutos sean organizaciones de a nivel de colegios también a nivel universitario escuelas de posgrado esto no solamente a nivel local sino alrededor del mundo entonces para fines comerciales para fines comerciales lo más recomendable viene siendo el punto el punto com aquí algunos algunas empresas que ustedes pueden comprar en línea sus dominios puede ser GoDaddy que tienen planes muy económicos de acuerdo para comprar sus dominios tenemos también ofrecen planes muy económicos que van desde los 70 soles de manera anual y pues que cada uno puede contratarlo también de manera digital si quiere iniciar con ello y a partir de eso pues pueda comenzar a tener presencia en línea aquí aquí tenemos a Bluehost también con esto se podría decir que está en una escala más de término medio para los que recién inician en este camino de la digitalización de sus modelos de negocio es un poco más costoso está alrededor de 150 dólares de manera anual pero también es una opción para los que quieran contratar algún tipo de dominio tenemos a HotGator también y pues tiene distintos tiene distintas distintas funcionalidades la diferencia con HotGator es que también HotGator a la vez de traer dominio también te vende la solución del hosting el almacenamiento del canal digital entonces estarían comprando el dominio y también estarían comprando el almacenamiento o también llamado el hosting en uno solo también tienen planes económicos dependiendo cuál sea el tamaño de sus compañías cuál sea también el grado de digitalización que estén llevando en este momento la transformación empresarial que estén tomando en este momento ustedes pueden elegir cualquiera de estas tres opciones acá hay algunos algunas plataformas adicionales que pueden tomar nota web.com quarspace hostinger todas estas también con precios sumamente económicos con muy buenas recomendaciones para que ustedes también puedan adquirirlo y empezar este camino de transformación entonces una vez definida el hosting el almacenamiento una vez definido el dominio ya lo adquirimos Jairo ya elegimos comenzar nuestra presencia en línea ahora qué tecnologías qué tecnologías nosotros podemos adquirir qué tecnologías por cuál debería empezar cuál 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 es la sugerencia hay muchas preguntas que caen por madura dentro de esta fórmula que he detallado dentro de este de esta presentación entonces vamos a ver la elección de plantillas y tecnología para poder construir una página web he colocado he hecho una comparativa entre tres principales tecnologías para poder principalmente lanzar un comercio en línea de acuerdo esto está muy ligado a plataformas en línea y al final también voy a hacer de este de este comparativa una adicional de acuerdo para crear páginas web que cuál es una de las más usadas voy a comenzar con lo que es Vitex Vitex es una plataforma de alguna otra manera Vitex es una plataforma de comercio en línea de acuerdo que le permite a a creadores de página web crear su e-commerce de acuerdo crear crear su e-commerce de manera nativa de acuerdo con tecnología Vitex y poder personalizar una plataforma una plataforma e-commerce una tienda virtual ellos tienen algunos costos asociados como están viendo y leyendo en el slide pues es parte de 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 contratar sus servicios de elegir su plataforma y a partir de eso de utilizar pues todas todas sus todas sus subondades que van desde el 2% de la venta más un costo mensual de acuerdo del uso de la tecnología de alquilar su tecnología llamada Vitex también tiene un costo de implementación de alrededor de 10 mil dólares que no incluye impuestos y en adelante ustedes pues pueden sacarle el mayor provecho a su tienda en línea aquí hay algunas funcionalidades principales que puedan tener las personas los empresarios los líderes de negocio que finalmente elijan como plataforma en línea a Vitex para poder de alguna otra manera lanzar su comercio online como gestión de órdenes gestión del catálogo gestión de todo el inventario a través de su plataforma llamada Vitex todo lo que concierne a los cambios de diseño todo lo que concierne a los impuestos que podamos agregar a nuestros productos a nuestras vistas internas de producto etcétera 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 también es importante el motor de Vitex pues tiene un módulo sumamente potente de analítica que permite mejorar con cierta temporabilidad todo lo que concierne al catálogo del comercio ¿no? así que esa es una de las principales funcionalidades que tiene el comercio y comentar también que en este caso antes de ir con Shopify algunas tiendas que están con tecnología Vitex de manera local para que ustedes más o menos se den una idea y algunos ejemplos por ejemplo la página de Oexle que pues de manera local es sumamente conocida conocemos la marca el e-commerce que está que es de Oexle pueden entrar ustedes en sus computadores en sus celulares oexle.pe .com.pe está en Vitex está en tecnología Vitex el comercio de Real Plaza llamado Real Plaza Go de centros comerciales también está en Vitex también pueden ver ustedes el e-commerce de Tambo recuerda esta tienda de convivencia está pues presente no solamente en Lima Metropolitana sino también en las provincias principales poder transaccionar a través de esa plataforma de Tambo es importante saber que ustedes sepan que también está hecha en tecnología en tecnología Vitex antes de pasar a Shopify como tal si tienen alguna duda alguna pregunta pueden ir dejándolas en el comentario de acuerdo para poder ir resolviéndolas al final de mi presentación después tenemos más se podría decir que en términos de plataformas gratuitas para los empresarios para los emprendedores para los que están pensando en lanzar y tener presencia en línea tenemos a Shopify de acuerdo esta es una tienda esta es una tecnología para crear tiendas de manera ellos lo denominan de manera de manera libre de manera freemium de acuerdo es decir pueden descargarse Shopify pueden empezar a construir su comercio en línea no tienen inicialmente no tienen ningún costo asociado incluso tienen plantillas en el cual si a ustedes les interesa pueden empezar a crear su comercio de acuerdo su comercio en línea pueden empezar a tener presencia es muy intuitiva ellos lo denominan que su tecnología es drag and drop es decir jalar y poner cada sección de su plataforma de acuerdo de su plataforma en línea que pueden ir construyéndola con Shopify pero es importante que ustedes sepan de acuerdo es importantísimo que ustedes sepan antes de elegir a Shopify que si van a tener que invertir en los algunos costos asociados si en caso eligen como tecnología Shopify como por ejemplo comprar un dominio comprar un hosting al momento de integrar ciertas plugins o ciertas plataformas para que funcione al 100% su comercio en línea como por ejemplo un procesador de pago una pasarela de pago también algunos módulos logísticos específicos en algunos países tienen algún coste mensual también si quieren realizar lanzar correos electrónicos de manera automatizada y que salga a partir de Shopify también tiene algunos costos asociados y esto pues al final del mes son postes que ustedes al elegir Shopify tienen que tener en cuenta y tienen que tenerlo como un presupuesto para que la tienda pueda crecer entonces es gratuito hasta cierto punto y si ustedes quieren agregar un buen procesador de pago un buen operador logístico agregar algunas herramientas de marketing digital o de difusión de su comer también van a tener que invertir aparte del coste del hosting y del dominio del espacio en donde va a estar repositado esta tecnología este comercio en línea basado en tecnología Shopify así como también otros costes asociados al mismo después tenemos otra plataforma que también es gratis y libre que es WeCommerce que es un constructor este viene siendo no necesariamente es una tecnología no es necesariamente es una tecnología ellos lo denominan como un plugin o como una funcionalidad WeCommerce es de la empresa WordPress ¿de acuerdo? la empresa WordPress es un software de código abierto ellos son los creadores de este software de código abierto que le permite a los empresarios a los emprendedores a cualquier persona que quiera crear una página web hacerlo de manera gratuita ¿de acuerdo? y libre ellos hace algunos años atrás lanzaron su plugin para convertir páginas web en comercios en línea llamado WeCommerce ¿de acuerdo? entonces esta plataforma es de alguna otra manera gratuita totalmente gratuita es de código acá si no hay un costo asociado a la venta aquí si no hay un costo asociado a alguna funcionalidad es totalmente gratuito claramente hay que tener conocimientos de realización de página web también no que tengan que tener conocimientos sumamente avanzados para poder editar algunas secciones también funcionan basados en plantilla y es importante que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta ¿no? al momento de construir su comercio en línea también tienen plantillas como les estoy poniendo aquí son muy llamativas y están desarrolladas justamente para modelos de negocio digitales ¿no? dígase un marketplace dígase un e-commerce e incluso como les mencioné como es parte de la empresa wordpress esta empresa que ha desarrollado este software de código abierto para hacer páginas web también pueden crear a través de una plantilla una página informativa ¿no? una página web que pues también les permita informar sobre lo que venden a todo el mundo en realidad sobre lo que venden y puedan tener presencia presencia online importante pues tiene una comunidad muy amplia de desarrolladores a nivel mundial que pues también pueden ir intercambiando experiencias si ustedes eligen WeCommerce para lanzar un comercio en línea tiene algunos puntos no tan a favor por parte de WeCommerce es que al ser una plataforma estadounidense no tiene tantos recursos en español para soporte a nivel de funcionalidades hay información en español en internet que lo pueden revisar pero no es que abunde muchísima ¿no? eso podría ser también un punto débil de la tecnología pero después de plataformas de marketing digital plataformas o en este caso funcionalidades para vender en línea para ver las órdenes para ver el stock para gestionar el delivery todas las funcionalidades lo tiene sin ningún problema WeCommerce antes de continuar antes de continuar con mi exposición si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento lo pueden dejar en los comentarios y al final para los que recién se están uniendo al final va a haber una rueda de preguntas y respuestas en el cual pues vamos a poder conversar un poco más sobre esto después tenemos algunos otros formatos de manera digital que ustedes puedan tener en cuenta como es el marketplace ya hemos hablado mucho de páginas web hemos hablado también de e-commerce ahora vamos a ver otras opciones para vender en línea y es importante saber que uno no es mejor que el otro de acuerdo uno si tiene que tener de alguna otra manera el soporte y la experiencia esto lo pueden ver como un segundo paso pero tampoco es importante antes de adentrarnos un poco más en el modelo de negocio marketplace que ninguno canabaliza al otro todos estos canales que les estoy mostrando son complementarios en este caso más es mejor tener mayores canales en línea es mejor es como que ustedes abran más y más sucursales de manera física si ustedes tienen un e-commerce y lanzan un marketplace van a tener más fuentes de ingreso más fuentes de tráfico que al final puede esto impactar en pueda impactar en que de alguna otra manera sus números sus metas comerciales a partir de canales digitales puedan aumentar así que lo tienen que ver como un segundo paso si este nuevo modelo pero que es complementario al e-commerce que es complementario tener una página web uno no es uno no le quita protagonismo al otro ¿no? uno no le quita clientes al otro sino todo lo contrario viene con la finalidad de aumentar pues el tráfico que podamos obtener a través de estas plataformas digitales ¿de qué conste el marketplace? el marketplace no es más que una plataforma de intermediario en el cual sellers en este caso encargados de almacenar el inventario y de hacerle llegar al cliente final el producto o vendedores ¿de acuerdo? y consumidores también es decir nosotros podríamos ser sus clientes y operadores logísticos ¿de acuerdo? convergen están dentro de estos subconjuntos y hacen que funcione este marketplace ¿no? entonces los vendedores son técnicamente los conocen como sellers son las empresas que promocionan sus productos dentro de una plataforma marketplace los consumidores son los usuarios nosotros los que estén interesados en resolver alguna necesidad dentro de estos marketplaces que tengan la necesidad de comprar algún producto algún servicio en este caso podrían ser los que demandan esa oferta y también tenemos a los operadores logísticos que viene siendo un tercer jugador que muchas veces son los encargados de los sellers de llevar los bienes comprados por los consumidores hasta la puerta de su casa y tienen más participación del lado logístico del lado de la distribución de esta del comercio ¿no? hay comercios hay tipos de comercios tipo marketplace verticales que son más especializados hay marketplace que son más horizontales más más generales ¿de acuerdo? aquí vamos a ver algunos ejemplos ¿no? aquí tenemos a famoso Meli que es Mercado Libre más esto del lado regional tenemos a Juntos tenemos a Linio que hoy pues pertenece a Falabella que fue adquirido hace algunos años fue absorbido por Falabella tenemos a OLX y por último tenemos a Luminio ¿no? esto es algunos números que tenemos este es el gigante ¿de acuerdo? este es el gigante llamado Amazon.com uno de los de los jugadores más importantes en el mundo a nivel marketplace a nivel online y esto para que ustedes lo tengan en cuenta tiene presencia en cualquier país del mundo en Perú es muy fuerte también es un canal adicional de venta para que ustedes lo puedan tener en cuenta aquí tenemos algunas plataformas e-commerce especializadas como es Amazon como es Ebay como es la misma página de Apple donde podemos adquirir todos los productos de Apple disculpen y también tenemos la plataforma Walmart que tiene mucha presencia en lo que es la lo que es Estados Unidos ¿no? Estados Unidos de América entonces en definitiva como les mencioné un poco para ir terminando con esta parte y un poco refrescando como ustedes como empresarios como líderes de negocios pueden aumentar agregar de valor y sacarle provecho a este tipo de plataformas y pues no cometer lo que lo que están viendo ustedes en este slide y poder agregarle y que realmente nosotros podamos vender no solamente atender una demanda local sino también una demanda internacional internacionalizar a partir de la venta en línea tenemos en este caso de alguna otra manera el mercado norteamericano como uno de los mercados sumamente importantes para poder nosotros vender nuestros productos ¿no? Aquí algunos requisitos para poder acceder al mercado norteamericano si lo quieren hacer por ese camino regular ¿no? Tienen que tener una dirección comercial local en Estados Unidos o extranjera una dirección de correo electrónico información de tarjeta de crédito una cuenta bancaria norteamericana identificación tributaria norteamericana algún broker americano para la importación de sus productos registrar una marca en Estados Unidos para acceder a todos este tipo de beneficios y para eso nosotros en Smart Brands hemos desarrollado esta unidad de negocio llamado Peruviquen el cual pues a empresarios a exportadores como ustedes que están hoy presentes puedan sin necesidad de tener toda esta documentación vender en Estados Unidos a través de el portal Amazon ¿no? el portal este marketplace número uno del lado de esta región y puedan vender en Estados Unidos a través de nuestro pabellón digital que está hecho en Amazon punto punto com un poco para que ustedes puedan ver cuál es el propósito de acuerdo que nosotros tenemos cuál es nuestro propósito es básicamente llevar a exportadores peruanos a insertarse a plataformas digitales para poder colocar sus productos en mercados internacionales y por ende también poder que sus productos ganen mucha mayor competitividad ¿no? puedan acceder sus productos a consumidores que pues tanto de Norteamérica que tienen un mayor ticket de gasto y que valoran también muchísimo los productos de nuestro país entonces nuestro propósito un poco para rellenar la idea es que en la actualidad tenemos que es impulsar la transformación digital de todas las exportaciones que podamos tener de manera local entonces Peruvique como hemos visto que tiene hasta cierto punto cierta complejidad no tanta pero tiene su complejidad crear una tienda propia requiere pues los que quieran inscribirse y de igual manera al final van a tener mis datos y poder participar a través de Amazon.com nosotros tenemos un equipo que ayudamos en toda la configuración de Peruvique para los que puedan estar interesados en Amazon.com nosotros podemos ayudarlos a tener presencia a través de nuestro portal a través de nuestro marketplace está basado en Peruvique y ustedes empezar a vender a vender en línea en Norte en Norteamérica en el cual pues nosotros tenemos esta presencia con nuestra unidad de negocio es importante tener en cuenta también que ustedes para vender en Amazon.com como este pues este gigante del comercio en línea tienen que tener presencia en línea ¿no? a través justamente de a través de tener una página web si es tener un comercio también entonces esos pasos son necesarios para de alguna otra manera tener sus redes sociales también activas es parte de la transformación empresarial que ustedes tienen que tener para poder dar este paso de vender y tenerlo como un canal adicional de venta ¿de acuerdo? Tenerlo como un canal adicional de venta a Perú a Perú weekend ¿no? Entonces es importante por eso presenté en los primeros slides toda esta fórmula porque es importante que tengan presencia en redes sociales es importante que tengan una página web también en línea un e-commerce si es de preferencia y también un marketplace que claramente nosotros en todas estas aristas que he mencionado antes desde Marland podemos ayudarlos ¿no? Esto es más o menos algunos ejemplos de cómo por ejemplo uno de nuestros clientes Amai Kufi está vendiendo café a través de Amazon.com nosotros en la actualidad lo ayudamos con toda con toda la con toda toda la gestión de la operación dentro de Amazon desde la logística desde el listing que tenemos que subir los productos los precios todo lo que todo lo que realizamos para que el producto sea atractivo a la venta en un mercado norte americano ¿no? Entonces esto es de alguna u otra manera toda la información comercial que tenemos que de alguna u otra manera voy a dejar mi mi mis datos al final para que ustedes de alguna u otra manera también puedan tener en cuenta al momento de lanzar su comercio en línea también nosotros los ayudamos en todo lo que viene siendo los keywords las palabras claves para que puedan vender los productos dígase dependiendo su modelo de negocio si es el modelo de negocio del café si es el negocio del modelo de negocio textil modelo de negocio dependiendo cual sea su modelo de negocio nosotros los ayudamos a posicionarnos tenemos almacén en los Estados Unidos podemos controlar su stock podemos hacer el envío rápido a los almacenes de Amazon para que en posterior en posterior ustedes puedan empezar a transaccionar a través de este gigante del e-commerce ¿no? no van a tener ningún problema para ingresar al mercado norteamericano pueden conocer sus productos en físico envío a nuestras oficinas algunos requisitos tienen que contar una página web tienen que contar con redes sociales tienen que tener de alguna u otra manera un mínimo de 18 meses en el mercado tener en el mercado me refiero al mercado local en Perú tener una constitución de empresa en Perú con toda la documentación de producto para el exterior y también tener en cuenta que un presupuesto destinado para invertir en marketing digital estos son algunos requisitos esenciales para poder y parte también de la transformación empresarial que ustedes tienen que tener para afrontar con una mejor con una mucha mejor experiencia ¿no? afrontar esta era digital que cada vez es más competitiva ¿no? así que en conclusión en conclusión una página web puede verse como una inversión debe verse como una inversión puede variar sus precios entre mil a cinco mil dólares va a depender un poco del sea una página web sea un e-commerce sea una página web informativa tiene que verlo esto como una inversión las nuevas tendencias de las exportaciones de la venta internacional están en canales digitales como lo hemos visto en Amazon en eBay en Alibaba en Walmart son marketplace sumamente importantes que les va a permitir a ustedes diversificar su negocio y a partir de eso también alcanzar consumidores del extranjero tener una página web para ustedes es una ventana abierta a todo el mundo es parte de la digitalización es parte de la globalización digital que tienen que tener y también tienen que tener en cuenta que una página web una red social empezar a vertir contenido tener presencia en marketplace tener presencia en tiendas en línea es solamente el primer paso es la punta del iceberg que ustedes están viendo en este momento y es parte del proceso diría de transformación digital que sí o sí tienen que seguir para poder ser cada vez más competitivo lo tienen que ver como una ventaja competitiva de sus negocios al momento de poder digitalizar los mismos así que espero que haya sido de mucha de mucha de mucha de mucho provecho mi exposición el día de hoy que les haya ayudado que haya respondido a algunas preguntas mi nombre es Jairo Caballé pueden ubicarme a través de jcavalier arroba smartroom punto com punto p nosotros pues tenemos todo este tipo de soluciones integrales para ustedes así que finalmente si tienen alguna pregunta alguna consulta lo pueden lo pueden dejar y atentos al mismo así que les agradezco muchísimo por esta hora sé que es un poco complicado a veces por el día a día pero les agradezco muchísimo que hayan invertido hasta ahora en conectarse conmigo y aprender un poco más de lo que es el ecosistema el ecosistema digital muchas gracias tenemos una primera pregunta a cargo de Alfonso nos menciona ¿es algo necesario tener físicamente un hosting o no cuando recién comienzas? no, no no es necesario definitivamente gracias algo me dijiste ¿no? Alfonso 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 no, no es necesario tener un no sugiero tener algún tipo de servidor físico ¿de acuerdo? porque los costes de mantener un servidor físico desde el espacio es decir el espacio físico en donde vas a almacenar los todos los costes asociados a mantener operativo ese servidor físico son elevados y es más para empresas empresas que pues a nivel organizacional pues son mucho más extensos si vas a iniciar dentro de este proceso yo te sugeriría que contrates un servicio de servidor digital o servicios de servidores en nube ¿no? eso va a ser tu pregunta gracias la siguiente pregunta justamente va de la mano de Jorge hola buenos días ¿qué hosting sugieres? ¿qué hosting sugiero? gracias Jorge por tu pregunta bueno en este caso puedo sugerir hosting como los que mencioné que tienen dominio si vas a iniciar dentro de este proceso podrías irte por GoDaddy podrías irte por HostGator también que tiene incluido hosting y dominio tiene los dos en uno por un plan uno que utilizamos muchísimo al momento de asesorar a los clientes asesorar a mis clientes en Smart Brand es BANA Hosting BANA Hosting con B grande BANA Hosting y tiene planes muy económicos y su tecnología de servidor en línea o servidor dedicado son muy buenos ¿no? y los precios son muy económicos muy competitivos para los que recién necesiten llegar repito lo pueden ubicar como BANA Hosting ¿no? BANA Hosting bien la siguiente pregunta es a cargo de Percy nos menciona ¿cuál es la ventaja de hacer un e-commerce en BTX y no en WooCommerce? ¿cuál es la ventaja de hacer un e-commerce en Vitex versus WooCommerce? bueno la ventaja de hacerlo en Vitex claramente es que Vitex es una tecnología es un software especializado para poder hacer comercios en línea para poder hacer e-commerce mientras que WooCommerce como lo mencioné en la en la en la en la presentación es un plugin es un feature es una es una funcionalidad que le permite a creadores de página en WordPress que es la la empresa que creó este código este software de código abierto de convertir esa página en un e-commerce de que tenga un carrito de compra de que pueda tener todo el módulo de logístico etcétera etcétera entonces si vas a comenzar dentro de este proceso de crear una tienda en línea lo que yo te sugiero es que empieces por WooCommerce y a partir de ello midas cuál es la aceptación que tiene tu producto en un canal digital y si ves que tiene un éxito en uno o los dos primeros años pues evalúes ya una plataforma un poco más robusta puede ser Vitex para poder llegar cada vez a más usuarios con más funcionalidades con más modelos de negocio y puedas a partir de eso profesionalizar más tu comercio de acuerdo gracias la siguiente consulta es a cargo de Cristian nos menciona ¿qué ventajas tiene utilizar un hosting dentro de una empresa industrial? ¿qué ventajas tiene un hosting dentro de una empresa industrial? bueno las ventajas que van a poder tener todos sus activos en línea ¿de acuerdo? voy a una página web sea un e-commerce y en caso el modelo de negocio industrial permita vender no solamente a consumidores finales sino también a empresas también el e-commerce soporta para empresas industriales vender productos o servicios a otras empresas o el llamado modelo de negocio business business to business o el B2B poder no solamente tener activos webs o activos digitales sino también activos por ejemplo como un CRM o un gestor de relacionamiento con clientes donde vas a poder tener toda esa información de los puntos de contacto que tienes con tus clientes actuales lo puedas tener en línea ya un poco un poco más avanzado puedas tener un gestor de recursos de planificación de recursos de recursos empresariales también en línea así que el hosting este servidor en línea o este servidor online va a poder tener almacenados pues todos estos activos así que esto sea para una empresa exportadora para una empresa industrial para una empresa industrial para una empresa retail indistintamente son los mismos beneficios indistintamente del sector por eso por eso al inicio de mi presentación comenté que esta información es transversal a cualquier sector bien gracias tenemos algunas otras preguntas la primera de ellas es de Gustavo nos menciona ¿hay soporte local de Shopify o en ese aspecto es mejor Vitex? ¿hay soporte local de Shopify? no hay tanto soporte local de Shopify en Perú Vitex tiene un equipo nativo un equipo local aquí en Perú de habla de habla español hablan español tienen un equipo si deseas me puedes mandar un correo yo te pongo en contacto con ellos podemos conversar Shopify es una empresa sí también de origen norteamericano tiene información en español pero no es que abunde la información en español igual que WeCommerce podría decir que esas son algunas algunas aristas débiles de este tipo de plataformas que pues al ser creadas en 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 Estados Unidos pues le dan mucho foco a las empresas de Estados Unidos o de habla de pues de habla inglesa de esa parte del continente americano y Vitex sí tiene un poco más de presencia ¿no? también ahí tienes que ver y analizar pues la la el precio ¿no? el precio que pagarías por uno y pagarías por el otro ¿no? pero si pones a comparar claramente el servicio al cliente es mucho mejor de Vitex que de Shopify o WooCommerce bien gracias la pregunta de Héctor nos menciona ¿recomienda tener un programador de planta para la creación de la página web o un freelance? Recomiendo tener claro lo que yo sugiero es tener una agencia es tener una consultora que les ayude en ese proceso de creación de página web ¿por qué? porque de alguna otra manera existen protocolos existen buenas prácticas para crear una página web ¿de acuerdo? si son una empresa que está más consolidada yo sugiero que trabajen con una empresa con un equipo de trabajo que tenga experiencia en su rubro de preferencia o que tenga proyectos que tenga portafolio y que no dejen nada al azar ¿no? sino que todos los procesos que todo el proyecto esté bien detallado y que trabajen con una empresa como reitero con mucha experiencia en el mismo y si de repente están dando algún primer paso con un nuevo emprendimiento y desean ver si tienen aceptación ese producto ese servicio que quieren venderlo en línea pueden optar por esa opción de un freelancer o de un profesional independiente pero que sea de su confianza ¿no? que también tenga un portafolio que tenga también un background que tenga experiencia ¿no? pero si es para una empresa que pues quiere trabajarlo bien que ya tiene un modelo de negocio validado sea pequeña sea mediana o sea gran empresa que no dejen nada al azar y que trabajen mejor con una empresa que conozca todo este proceso y tenga proyectos en respaldo ¿no? Gracias Jairo la siguiente pregunta nos comenta John ¿recomienda hacer marketing en Facebook o otras redes? Recomiendo hacer marketing en Facebook sí yo recomiendo que se haga marketing digital a través de una estrategia clara a través de Facebook a través de Instagram a través de TikTok también que es una plataforma que ha crecido muchísimo con más de mil millones de usuarios en el mundo recomiendo que hagan también en otros formatos hay plataformas más sociales como es YouTube por ejemplo pero en redes sociales por lo menos menos es más ¿no? si van a iniciar con Facebook inicien con Facebook tengan claro una estrategia de redes sociales en Facebook comiencen a a publicar de manera recurrente comiencen a generar confianza a través de esa red social y después que ya tengan manejado toda esa plataforma y todo su contenido a través de los distintos formatos y también pues puedan explorar y hacer publicidad a través de Facebook puedan ir validando con otras plataformas ¿no? como es Instagram TikTok YouTube etcétera 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 Gracias Jairo tenemos algunas otras dos preguntas me parece Cristina nos menciona para una prenda textil ¿con qué plataforma recomienda empezar? ¿con Shopify o Vitex? Para una prenda textil ¿con qué? con cualquiera de las dos dependiendo yo te respondo depende mucho de cuál sea tu grado de digital tu grado de digitalización si es primera vez que vas a vender tus prendas textiles a través de en línea yo te sugiero que vayas con plataformas como es Shopify o como es WooCommerce ¿no? que valides recuerda que aprendas de la industria porque esto es un aprendizaje evolutivo es constante aprenda de la industria y commerce de hecho comiences a probar de hecho en ese interin te vas a equivocar pero vas a aprender de ese proceso te vas a equivocar pero vas a aprender de ese proceso y después si transacciona muy bien tus productos tienes muchas ventas tienes muchos pedidos y ya pues hayas pasado toda esa toda esa toda esa etapa puedes pensar en una plataforma mucho más profesional como la gente pero para los primeros pasos te sugiero Shopping de acuerdo Jairo gracias Cristina y tienes la respuesta en ese caso tenemos una última pregunta acerca de Carlos Gómez nos menciona Jairo buenos días si ya cuento con un dominio es impedimento al momento de contratar una empresa para crear una página web con otra empresa no te escuché bien discúlpame ¿puedes repetirla? sí claro si ya cuento con un dominio es impedimento al momento de contratar contratar una empresa para crear una página web con otra empresa un dominio entiendo que si tiene una página web con un dominio es difícil no entiendo a ver voy a tratar de interpretarte tú ya tienes un dominio y lo que quieres es entiendo contratar un hosting y quieres asociarlo no hay ningún problema y lo puedes puedes asociarlo puedes comprar por ejemplo un hosting en BANA Hosting tal cual en BANA Hosting que por aquí puedo aquí bien ¿cierto? acá voy a dejar BANA Hosting no sé si llegó ahí el 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 sí ya sé lo que colocaste en el chat BANA Hosting no hay ningún no hay ningún problema vas a poder adecuarte con un dominio actual que hayas comprado si quieres puede ser también interpretando tu pregunta si quieres migrar tu página web a otro hosting también se puede hacer ¿no? pero si en caso si quieres cambiar el dominio también lo puedes hacer pero sí lo que yo te sugiero es que solicites ayuda profesional para poder hacer backups para poder hacer respaldos de seguridad de acuerdo de la página web que puedas tener hoy colgada en internet pero sí que busques ayuda profesional en caso no tengas conocimientos avanzados de mí no te agradezco a ti le agradezco a PROMPERÚ agradezco a al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no quería irme antes sin sin agradecerles muchísimos a a nombre de todos sobre este espacio tan tan importante que está habilitando todos los miércoles del exportador es sumamente vital todo el rol que están realizando el día de hoy para democratizar todos estos técnicos democratizar y hacer llegar todos estos mensajes de que podamos ser más competitivos como mercado y si es que tienen alguna duda alguna pregunta conmigo a través de mi correo electrónico jcavalierrobermarron.com.pe y sin ningún compromiso podemos reunirnos y por qué no poder de alguna otra manera detallar alguna pregunta por ahí que haya quedado que por el tiempo por ahí no es de alguna otra manera no es no es tan por el tiempo a veces no no me puedo alargar muchísimo así que te agradezco a ti stefani muchas gracias por el espacio y agradezco también a promperú por el mismo y así no 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 Gracias por ver el video.